Lo primero que aclaró Marisol Perestello es que ya se había tomado un acuerdo previo en la comisión para que ninguna sesión con los investigados sea pública. Luego respondió a la acusación de la primera dama de la pertinencia de una pregunta que consideró daño su imagen y su dignidad. Tenía como único objetivo deslindar precisamente estos chismes, estos malintencionados que dañan la honra de una mujer, de una madre, pero además de una esposa. La presidenta de la comisión, Martín Belón de Lozio, reveló que la respuesta del aludido fue totalmente distinta. Él agradeció la pregunta y señaló gracias. Soy un hombre felizmente casado y yo concluí ella también. Si ella lo tomó mal, le dije, solo en ese caso, después de que usted escuche, por favor, el audio, y usted considera que fue ofensivo, le presento mis disculpas. Quien de poco se quedó callado fue el congresista preista Mauricio Mulder, quien contó, le pidió a Nadine Heredia que retire la acusación de que el APRA deslizó ese chisme. Y claro, la señora perdió los papeles, golpeó la mesa y dijo que no iba a retirar nada. Está en su criterio, pues, cómo es que reacciona frente a hechos como ese. Mulder acusó que también se quiso victimizar a la investigada y lamentó que la presencia masiva de los nacionalistas no permitiera el normal desenvolvimiento en la sesión reservada. Lo que ha ocurrido en la sesión de ahora es que se ha pretendido hacer un show. Se han acompañado con 16, 18 congresistas del nacionalismo, cada uno de los cuales intervino, cada uno de los cuales dilató la sesión, cada uno de los cuales interrumpía. Mulder y Prestello precisaron que sí se le informó de los delitos imputados en el contenido del documento, y no solo en la última hoja, que solo menciona responsabilidad penal y otros delitos. Bueno, pues...